El Teatro Esquina Latina inicia hoy un proyecto social con los jóvenes recluidos en el centro de formación El Buen Pastor, con el fin de que los muchachos aprendan sobre arte dramático y de cómo les puede ayudar a tener una nueva oportunidad en la vida. El director de esta casa artística, Orlando Cajamarca, explica cómo funciona esta iniciativa pedagógica. Se trata de llevar una obra teatral sobre masculinidades y la no violencia a la mujer. Es una pieza teatral que hemos realizado que tiene una característica muy particular porque es una pieza interactiva. Primero la obra se realiza como cualquier pieza de teatro y posteriormente se establece un foro, una discusión con los asistentes donde ellos conversan directamente con los personajes. La idea es que luego de presentada la obra los jóvenes opinen sobre ella. Se genere un debate que les permita descubrir valores como la solidaridad y el respeto. Los jóvenes que están en proceso de rehabilitación, desde la obra pueden decir lo que piensan sobre el tema, son replicados por los otros jóvenes generando una dinámica de pedagogía escénica muy vital que hasta el momento nos ha salido muy efectivo. Asegura Orlando Cajamarca que esta propuesta artística ha sido exitosa en varios países y por ello van a intentar aplicarla en la ciudad. Hacer que la herramienta del teatro como herramienta de rehabilitación, como elemento de diálogo, de fomentar el espíritu gregario, de generar como la energía cultural, cumpla un papel importante en estos chicos y chicas que por razones de la vida y de sus propias condiciones sociales en algún momento han tenido desviaciones. Los integrantes de Esquina Latina esperan que el teatro conquiste los centros de reclusión de la ciudad y así los jóvenes que allí se encuentran puedan salir adelante con la ayuda de una de las mejores herramientas de resocialización, el arte.